Amigos, les habla Luis Enrique Mota Valderas, quien conduce el programa diario IK con los Derechos Humanos en la Hora de la Verdad. Hoy me permito presentarles esta obra, esta obra que contiene un trabajo de 45 años de experiencia en un tema apasionante, un tema muy actualizado en el país, el terrorismo y el narcotráfico. Esta obra contiene las técnicas modernas para entender este lastre que existe lamentablemente en nuestro país, inteligencia político-social contra el terrorismo y el narcotráfico. Mire, cuando hablamos de poder absoluto en un país y hablamos de la fuerza del sistema y hablamos de la inmoralidad de quien preside y conduce este país, hemos sido testigos de algo y de una bajeza que ya prácticamente nos tienen acostumbrados. Mire, olvídese que si es panista, perredista, morenista, no incluyo al PRI porque ellos son los especialistas en ese tipo de actividades. Fuimos testigos de esa bajeza que se le aplicó al presidente de Acción Nacional, a Ricardo Anaya. ¿Hasta dónde son capaces de llegar en este país para tratar de mantenerse en el poder? No les importa acabar con las familias. ¿Y sabe qué? No les importa utilizar ningún sistema, por grave, por peligroso y por amargo que sea en este país. Todo enfocado a mantenerse en el poder, a tratar de engañar a los mexicanos. Pero qué equivocados están. Los mexicanos no somos retrasados mentales, ni somos de párvulos ya. Nos damos cuenta con claridad y con mucha certeza las artimañas y las empresas que utiliza este sistema gubernamental. Somos testigos de manera muy clara que utilizan el aparato de poder y represión en este país. No les importa. No tienen moral. No tienen medida. Pero desde aquí les hacemos un pronunciamiento y un señalamiento a estos que han sido cómplices de las majezas más grandes de represión en este país. México está en un proceso transformador. México hoy cuenta con la libertad de expresión total a través de estas maravillosas redes sociales. Aquí no olvidemos, se matan y asesinan periodistas y defensores de derechos humanos. Y se reprime, porque hay muchas formas de hacerlo entre las venganzas de la incomodidad de estos inmorales que por encima de lo que sea quieren prevalecer en el poder en este país. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.